Bien, vamos a partir de la sesión de hoy, hablando entonces de lo que es la instrumentación en la espectroscopía atómica. Ya vimos más que nada los fundamentos de la espectroscopía atómica, tanto en absorción como en emisión. Hablamos un poco de los procesos que ocurren para lograr una absorción o una emisión de luz de átomos gaseosos y también vimos algunos efectos sobre la sensibilidad analítica. Y ahora vamos a hablar ya de cómo se logra explotar este principio instrumental. A ver, acá nosotros estábamos hablando de que la espectroscopía atómica tiene una diferencia respecto a la espectroscopía molecular, respecto a que lo que se explota es la emisión o la absorción de luz electromagnética discontinua o discreta versus la emisión o absorción de luz continua o de banda, como se habla en moléculas. Y eso se ve reflejado tanto en lo que es el analito como la fuente de luz. En este caso, vamos a partir hablando de las fuentes de luz. Nosotros vimos que en la absorción molecular las fuentes de luz que se utilizan son fuentes de luz de banda como la de la figura. Son lámparas de usteno, por ejemplo de euterio, que emiten, como aparece en este espectro, bandas de luz en un amplio intervalo de longitudes de onda. Y eso implicaba que en la absorción molecular, cuando yo quería hacer una curva de calibre, ahora necesitaba un monocromador entre la lámpara y la muestra para seleccionar la longitud. En el caso de la espectroscopía atómica, se modifica un poco eso, por cuanto lo que se necesita, dado que los átomos emiten o absorben luz discreta, es decir, de línea, se necesita una fuente de luz para absorción atómica, particularmente, que emita fuentes de luz discreta. Y lo que se utiliza tradicionalmente, a pesar que la tecnología está empezando a cambiar, pero lo que sí está ampliamente, digamos, expandido en el mercado, son lo que se llama las lámparas de cátodo hueco o las lámparas elementales. Entonces vamos a hablar brevemente de lo que es una lámpara elemental, que es lo que se utiliza mayormente en el mercado de un sistema, para entender un poco cómo se obtienen espectros de luz. Este es más o menos el esquema de una fuente de luz para espectroscopía de la fusión atómica. Este sería un esquema de una lámpara de cátodo hueco, y este esquema consiste en, como el nombre lo dice una lámpara, pero que tiene las siguientes características. En su centro, acá, ¿no es cierto?, y vamos a ver algunas fotografías, quizá algunos videos donde en su centro lo que hay es un cátodo metálico, es decir, aquí hay una aleación, ¿no es cierto?, y esa aleación tiene, en su constitución, el metal que yo quiero determinar. Por ejemplo, si yo quiero determinar cobre en la fusión atómica de llama, lo que necesito es una lámpara de cátodo hueco que tenga en su composición un cátodo de cobre. Por lo tanto, hay una lámpara para cada analítico. ¿Por qué se necesita que la lámpara tenga la misma composición química de su cátodo que la naturaleza del analítico que vaya a determinar? Precisamente porque si lo que yo necesito es fotones de la longitud de onda del cobre, quien emite esos fotones es el mismo cobre. Por lo tanto, tenemos dos tipos de metal. Tenemos los metales o analíticos que están en la llama y los metales o analíticos que están en la lámpara y ambos deben coincidir. Es un poco la idea. ¿Y por qué deben coincidir? Porque el principio de espectroscopía atómica parte de la base que la lámpara debe tener cátodo metálico de forma que su sistema eléctrico le permita que entre el cátodo y el ánodo, ¿no es cierto?, se aplique una diferencia de potencial, ¿ok?, y que mediante un proceso eléctrico que vamos a ver a continuación, dentro de la lámpara del cátodo hueco va a haber, digamos, un vacío y a lo más algunos átomos de argón, un poquito acá, ¿no es cierto?, que van a generar un proceso eléctrico de forma que lo que se va a generar es que los átomos metálicos van a salir a fase gaseosa y estos átomos metálicos se les va a entregar energía para que decaigan emitiendo luz. Este es un poco el principio que vamos a ver a continuación. En el fondo, yo quiero, insisto, botones propios de la longitud de onda que absorbe el cobre, es el mismo cobre el que lo emite. O sea, este es el principio que vamos a ver. ¿Y cómo logra esa emisión? Es un proceso bastante simple en el sentido de que son pocos pasos, que es el que aparece acá. Este sería el proceso. Tenemos un gas inerte en la lámpara, dentro de la lámpara, que sería acá. Tenemos un gas inerte que está dentro de la lámpara. Tenemos una diferencia de potencial aplicado entre el cátodo y el ánodo dentro de la lámpara. Esa diferencia de potencial va a empezar a generar, digamos, una carga eléctrica, se le va a entregar energía al gas hasta la lámpara. El gas inerte o noble, en cierto que está dentro de la lámpara, va a empezar a incrementar su energía genética. Uno que otro átomo va a colisionar con el cátodo y cuando colisiona con el cátodo va a eyectar desde él un átomo de el metal. Ese átomo metálico, dado que el gas que está dentro de la lámpara sigue con una energía genética elevada, mediante procesos de colisión, le va a entregar energía por colisión a estos átomos metálicos y los va a llevar a estado excitado por colisión. O sea, se va a generar el metal en estado excitado. Y luego el metal en estado excitado va a volver al estado basal, como aparece acá. Esto es lo que indica esta flecha, ¿no es cierto? Emitiendo luz. Pero emitiendo luz, mediante el proceso, y aquí no lo explico mucho, ¿no es cierto? Mediante el proceso que desde el estado excitado hasta el estado basal, este electrón va a decaer, ¿no es cierto? Y va a emitir la longitud de onda monocromática que va a tener exactamente el delta E y por lo tanto exactamente la longitud de onda del metal característico. Entonces con esto conseguimos que la lámpara emita botones monocromáticos propios del anulito que quiero determinar. Este es como el proceso que se ocurre así, pero vamos a ver que sí visualmente lo que le pasa a este átomo metálico que está en fase gaseosa, ¿no es cierto? Es que cuando se corta la corriente, este átomo metálico comienza a depositarse en las paredes de la lámpara y comienza a quedar un vidrio metálico. Esa es más o menos una evidencia que lo que está pasando es lo que está describiendo en esta figura. Con esto se consigue con esto se consigue que la fuente de luz tiene una alta monocromaticidad, o sea, emite literalmente líneas, que es lo que les voy a mostrar. Esto sería más o menos un perfil de emisión de luz de una lámpara de trato web. Son literalmente líneas de luz. Y lo que hace el sistema óptico, que lo vamos a explicar más adelante, es simplemente elegir la línea que quiero que registre como señal el instrumento. Estos espectros de líneas se van a empezar a relacionar con el tipo de análisis que yo quiero. La mayoría de los instrumentos actuales tienen un esquema muy parecido que aparece en la figura. Es decir, estas serían las lámparas que yo les mencioné. Entonces, voy a necesitar tantas lámparas como elementos yo quiera determinar. Este es un equipo que tiene cuatro lámparas. O sea, permite conectar cuatro lámparas de elementos diferentes. Y lo que hace obviamente este equipo es seleccionar una de ellas moviendo esta torreta, ¿no es cierto?, para que la luz que emitan esta viaje a través del sistema óptico, sería hasta acá, ¿no es cierto?, para que lleguen a la llama. La llama estaría acá. Hay varios videos en YouTube que, digamos, les muestran este funcionamiento. Bueno, es que podemos ver alguno hoy o la próxima. Entonces, el... Y aquí se ve, obviamente, la lámpara prendida, se ve una lámpara encandesonta. Y se ve que está quedando ya el metal. Es una lámpara que tiene que haber estado usado hace bastante tiempo, porque aquí se muestra la cobertura metálica de la superficie del vidrio. O sea, todo ese metal que está siendo inyectado del cátodo, en última instancia va quedando depositado en el vidrio. Y en algún momento la lámpara va, digamos, a expirar porque no le va a quedar metal que ya está. Esta tecnología es bastante antigua y por eso se ha abaratado mucho los costos de adquisición. Ustedes pueden encontrar una lámpara de trato hueco normal por 150 mil o 200 mil pesos, lo cual, obviamente, es bastante dinero. Pero para este tipo de tecnología es una una técnica más barata. Por favor, si tienen dudas, seguro. Este sería, entonces, como el esquema general. ¿Puedes explicar lo último? ¿Lo último? Sí, eso. ¿Que no entendiste esto? Disculpe. La parte de la explicación de la máquina. Ah, ya, mira. Quizás te voy a mostrar un video. Un video te puede quedar un poco más claro. Yo tengo un video. Yo siempre busco un video en YouTube. Quizás te voy a explicar lo mismo un poco en acción. ¿Estás viendo aquí el video? Sí, sí. Aquí hay un video de, bueno, una universidad que está hablando de la determinación, o le llaman detección, ¿no? En realidad se llama determinación de plomo, utilizando, y ahí está la fila en inglés, de espectroscopía de absorción atómica, AA, significa absorción atómica, por llamo. Sí. Ok. Entonces, bueno, aquí tú tienes un equipo ya, la realidad es un equipo bastante nuevo. Y aquí esta persona está explicando más o menos el equipo. ¿Qué te voy a explicar? Tiene el audio, ¿qué te voy a explicar? ¿Cuál es la idea? Así, todos los instrumentos que están acá, hoy en día se manejan por computadores con Windows. O sea, lo que tú últimamente manejas es lo que está en la pantalla. El equipo en sí, tú prácticamente no puedes hacer mucho. Aquí lo que está mostrando esta persona es dos cosas. Esto que está acá, acá, esto es un capilar. Es literalmente una bombilla delicada, ¿no es cierto? Sí, el que tira la muestra. Claro. Esa es la que aspira la muestra. O sea, adentro de esto que no se ve, o sea, estaría por acá, ¿no es cierto? Adentro de esto estarían los flujos de gases que se mezclan con el líquido que es aspirado, ¿no es cierto? Y acá adentro, que no se ve, los equipos, no son didácticos los equipos, casi todo lo que ocurre no se ve nada. Acá adentro debiera ocurrir la nebulización, es decir, la formación del esprey por acá, ¿no es cierto? Y la llama está acá. Ahora, ¿por qué no se ve la llama tampoco? Porque tiene una cobertura que en este vídeo la sacan aproximadamente. Tiene una cobertura... Sí, la que está arriba. Claro. Tiene una cobertura para evitar que la luz de la llama se afecte el ojo, porque la luz de la llama emite radiación visible, pero también radiación UV. Entonces, no es muy seguro, digamos, estar mirando una llama. ¿Ya? Continuamos con el vídeo. Entonces, ¿por qué la de la universidad no tiene esa pampara? No la tiene porque ese equipo es muy viejo. ¿Ya? Muy viejo. Los equipos más nuevos le empezaron a poner una cobertura para evitar dañar los ojos. ¿Ya? Eh... Tú, porque te hago una idea, la... 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 La peca del paraíso... A mí me lo dijeron, ¿ah? Yo no estaba en esa época como estudiante. Eh... Que fue el primer equipo de acción atómica de... Eh... De Chile, creo. Eh... Estoy seguro que fue la quinta razón. Y de Chile me parece que fue el primero. Eh... ¿Y por qué sé que fue el primero? Fue un proyecto de... Del... De la UNESCO, creo. Que... Compraron el equipo de acción atómica. Y la gente que lo ocupó por primera vez tuvo que ir a hacer un curso a Brasil. Porque nadie conocía esa tecnología en Chile. Esa tecnología... Es terriblemente simple, ¿ah? Hasta yo he hecho un curso de capacitación de eso. No tiene gran... Digamos... No tiene gran complejidad operativa. De hecho aquí lo vamos a ver. Pero ahí tiene un olor a gas... Horrendo. Yo me acuerdo que antes del 18 de octubre fue el último... El último laboratorio que logramos hacer. Pero evidentemente esas cosas no se veían. No, no, claro. La... Y mira, y... Y claro, el olor a gas... Porque el gas es acetileno aire. ¿Ya? Entonces claro, como toda llama se combustiona... En teoría genera CO2 y agua. Pero nosotros sabemos que la combustión nunca es completa. Entonces algo de hoy en emite... Algo de subproductos, ¿no es cierto? Eh... Algo de acetileno queda sin combustionar. Entonces hay olor. Ahora... Eh... Acá hay... Y eso sí nosotros lo teníamos también, ¿no es cierto? Eh... Acá hay... Eh... Un extractor. ¿Ya? Eh... Nosotros en el laboratorio lo teníamos el extractor y no... No había problema. ¿Ya? Pero el extractor minimiza un poco los... Los gases, ¿no? Se los elimina. Eh... Acá... Están las lámparas que te contaba yo. ¿Ya? Entonces fíjate, bueno, aquí hay cuatro lámparas... ¿No es cierto? Y en este momento la que tienen prendida es esta, la que está acá abajo. Se ve porque está el destello... Se ve cada uno. Ahora... Eh... Lo que contaba yo es que... La lámpara está conectada a un sistema corriente, ¿no es cierto? Y el sistema corriente, eh... Lo que hace es que excita el gas que está dentro de la lámpara. Ese gas inerte, ¿no es cierto? Comienza a incrementar su energía cinética, como yo les decía. Y... Eh... La colisión de esos átomos de Gainerse con el cátodo. El cátodo sería este que está acá, que aquí se deshomera con el cátodo, por ejemplo. Eh... La conexión... La conexión del Gainerse con los cátodos va generando la eyección de átomos metálicos. Entonces, los átomos metálicos que estaban antes en el sólido, pasan a la fase gaseosa por colisión. Esos átomos emiten luz. ¿Ya? Eh... Pero después cuando se apaga la lámpara, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esos átomos metálicos gaseosos? Comienzan a quedar depositados en la pared del vidrio. Porque fíjense que se tiene vidrio también. Estas paredes son de vidrio. Estas son de cuarzo, la mayoría de ellos. Y... Eh... Este átomo metálico vuelve a estado sólido y queda depositado como una... Como un plateado en el borde de la lámpara. O sea, mientras más plateadas son las lámparas, se nota que vienen más úsulos. Ese, digamos, es el principio. Y llega un punto en donde a la lámpara no le quedan más átomos metálicos y hay que inyectar, ¿no es cierto? Y la lámpara expira. O sea, literalmente ya su intensidad de emisión cae. Ya continuamos con el vídeo. Para... Para completar la... Ahí está la persona no acepto, pero ahí está la lámpara prendida. Una de las lámparas, porque tiene que estar prendida una a la vez. ¿Es cierto? Nunca las cuatro. No, no. Porque la... La absorción atómica se registra con una longitud de onda a la vez. Porque guarda que la curva de calibrado siempre se hace a una única longitud de onda. Y además hay un tema práctico que... No sé si lo va a mostrar esta persona. Hay un tema práctico de que la llama tiene una estructura que no es homogénea. Es decir, la temperatura de la llama no es la misma a lo largo de todo su paso. Entonces, si tú prendes toda la lámpara al mismo tiempo, no todos los elementos absorben bien en la misma posición de la llama. Hay elementos que requieren menos temperatura para atomizarse en la llama. Otros que requieren más temperatura. Hay elementos que se combinan más con oxígeno, lo cual les baja la absorción porque se transforman en moléculas. Hay otros que no. Entonces, finalmente la absorción atómica se transforma en que yo tengo que fijarme en un elemento a la vez porque tengo que calibrar la altura de la llama una a la vez. Ahí voy a mostrar un poquito. Creo que en el video muestran algo. Pero ahí está la... Ahí está la... ¿Me echaron a hacer esto? Y ahí lo que está explicando el tipo es que la luz pasa por acá. Lo digo es que uno hace un curso de capacitación no operativo. La luz pasa por acá. Voy a dejar esta línea marcada. Porque... Aquí se establece una cuestión que es operativamente interesante. La idea es que la luz llegue al detector. El detector está a la izquierda y no se ve. Y ahí va a encender la llama. Si se fijan, la llama que está acá es bastante heterogénea y obviamente que ninguna llama es una cosa transparente, bonita, ¿no es cierto? Una llama de aire acetileno normalmente. Y claro, si la luz pasa por acá, no es lo mismo que si la luz pasa... Voy a hacer otra línea de otro color. Si pasa por acá. Ok. Hay elementos... La temperatura de la llama. Claro. La llama tiene diferentes perfiles de temperatura. Hay elementos que generan una mejor absorbancia en la zona más fría, otro en la zona de mayor temperatura. Porque no todos los elementos tienen la misma cinética de atomización. No todos los elementos tienen la misma temperatura de atomización. No todos los elementos se combinan después con el oxígeno atmosférico. Porque acá arriba se exigen. Ah, ok. ¿Y por eso entonces que hay distintas lámparas? Claro. Hay distintas lámparas para cada elemento por dos razones. Primero porque necesitamos la luz propia de cada elemento. Entonces una lámpara de cobre no te va a emitir botones para el litio. Te va a emitir botones que van a absorber solo el cobre. Por eso ya tienes una lámpara para cada elemento. Porque el cátodo de la lámpara te va a generar átomos gaseosos de ese cátodo, de su composición de ese cátodo. Y por lo tanto va a emitir botones monocromáticos que van a absorber solo ese analítodo. Pero recuerda que las transiciones son cuantizadas. La longitud de onda que emite el catión metálico de la lámpara es la misma longitud de onda que absorbe el catión metálico en la llama. O sea, aquí va a estar su analito de M0. Y se entiende que, por lo tanto, la fuente de luz, o sea, la lámpara que está acá, tiene que emitir la longitud de onda propia de M0. ¿Ok? Si tú cambias el analito por A0, ese tiene una longitud de onda distinta. Ese tiene una longitud de onda 1, tiene una longitud de onda 2. Entonces tú tendrías que cambiar la lámpara por una lámpara que tenga en su composición A0 en su cátodo. Esa es una de las razones por las cuales hay que hacer una lámpara a la vez. Y lo segundo es que, dado que además los elementos tienen perfiles de absorción distinto en la llama, ¿no es cierto? Algunos absorben a mayor sensibilidad en la zona baja de la llana, otros en la zona alta. Claro, además hay que hacer una nevelación. La mayoría de los equipos lo que hacen es un sistema, ya sea manual o automático, para subir o bajar este mechero. De forma de dejarlo óptimo en la zona donde se genera la mejor absorción. Y cuando digo la mejor absorción es la más sensible y la más precisa. Los equipos antiguos, como los que tenemos en la universidad, tienen normalmente acá unas perillas que tú lo haces a mano. Y tú tienes que estar moviendo un perilleo, mirando a la pantalla, y ver que la absorbancia que se registra acá sea la más alta posible. O sea, hay que hacerlo literalmente a mano. Los equipos modernos hacen esto automatizar. Uno aprieta un botón que se llama automatizar, y ¿qué es lo que hace el equipo? Empieza a subir o bajar el mechero hasta encontrar la mejor absorbancia. ¿Ya? Por eso se hace una lámpara... ¿Cuántos tipos de átomos se pueden medir por máquina? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos tipos de átomos se pueden medir por máquina? ¿Cuántos elementos? Mira, te lo voy a explicar primero en general. Después te voy a mostrar una fotografía, porque yo tengo un catálogo que te muestra la tabla periódica, y te pinta en colores, cuáles son los elementos que determinan la función atómica. Pero en general, son todos los metales alcalinos, alcalinotérreos, todos los metales de transición, y algunos metaloides, por ejemplo, el arsénico, el antimonio, el germano, etc. Y de los no metales, esos... O sea, los no metales y los aludos, esos quedan prácticamente fuera. ¿Ya? ¿Por qué los no metales quedan fuera? Bueno, primero hay una razón práctica. Por ejemplo, los no metales como el carbono, o el nitrógeno, quedan fuera, porque la llama tiene en su composición grandes cantidades de carbono y nitrógeno. O sea, tú no puedes determinar carbono y nitrógeno, porque la llama ya interfiere muchísimo, tiene un montón de carbono y nitrógeno acá. O sea, no puede determinar carbono y nitrógeno. También tiene un montón de oxígeno en la llama. También tiene algo de azúcar. Entonces, no puedes determinar esos elementos que son propios de la composición de la llama. Y lo otro que no puedes determinar son los aludos, como por ejemplo, flúor, cloro, gromo, yodo, todo ese grupo, etc. Porque estos elementos tienen tanta electronegatividad que prácticamente la longitud de onda que requieren para absorber es una longitud de onda muy, muy baja. Y no hay lámpara que te emite esa luz. ¿Ya? Por el contrario, hay algunos instrumentos que explotan la determinación, por ejemplo, de cloro, por emisión atómica. ¿Ok? Ahora, esta emisión atómica tampoco es muy sensible. Ya, hay algunos equipos que lo agregan en su parrilla, pero los límites de detección que tú consigues son malísimos. Ya son de cientos de pp. Entonces, esos elementos quedan fuera de la gestoscopía atómica. Hay otros instrumentos que sí lo determinan, con otros principios físicos, pero no la gestoscopía atómica. Esa casi le da para ese elemento. ¿Estamos? Después te vamos a echar un pdf que lo voy a tener por ahí. ¿Te vamos a escribir algo más que se pueda rescatar que escribí, eh? Pues, creo que hasta ahí no más era lo más rescatable. Dejame escribir algo más, si no lo... Claro, y ahí lo que está haciendo esta persona, bueno, entendió la resolución un poco, eh, lo que está haciendo esta persona es, eh, tratando de, eh, calibrar el instrumento para sacarle la máxima absorbancia. O sea, en el fondo, antes de trazar la curva, está ajustando la altura del mesero. Bueno, ahí lo cierran, ¿no es cierto? aquí ya uno no puede estar mucho tiempo mirando esta llama. Y, eh, ahí comienza ya la, la medicina. ¿La escena dice, te voy a responder, ¿no? Bueno, toda la operación es computacional. Ya no hay nada, eh, didáctico que se pueda rescatar de acá. O sea, tú en el software agregas todos los parámetros, por ejemplo, ahí va a calibrar la máquina, ¿no es cierto? Tú agregas tu curva de calibrado, ahí tiene, por ejemplo, dos estándares de calibrado, eh, de 10 y 20 ppm, lo cual no es muy bueno que digamos, pero no sé qué están determinando ahí. ahí tiene su curva de calibrado, tiene sus muestras problemas, yo me doy cuenta inmediatamente que son muestras problemas por el color de la solución, no es transparente, es amarilla, y eso es propio de una muestra problema que fue de ligería. Eh, y claro, ahí el equipo le entrega la curva de calibrado, la mayoría del equipo hacen todos los cálculos, hacen, mira, la fuerza de curva de calibrado, no es lineal, parte, hay mil errores, pero bueno, a veces digamos, no, la gente lo maneja de todos los principios, eh, pero los equipos hoy en día están hechos para que casi no hay que hacer ni cálculo. O sea, uno puede agregar la alícuota, las diluciones, la masa de muestra, la curva de calibrado, y literalmente el equipo toma la señal y la transforma en concentración final. Lo que no he visto bien de los equipos es que hagan un buen tratamiento estadístico de la curva, que calculen rangos lineales, ni que mucho menos expresen las cifras como corresponde, eso no, normalmente sigue siendo, digamos, propio del encargado laboratorio de hacer ese cálculo, porque los software ahí no, no, no son tan sofisticos. ¿Ya? Y de aquí todo se transforma en un proceso en donde, claro, incluso en este video muestra que la persona está sumergiendo a mano la capilar, pero, irónicamente, en este mismo video muestran que este laboratorio tiene harto dinero porque tiene lo que es un autosampler, o sea, eso que están haciendo a mano, lo podría hacer hasta un robot, un brazo robótico, que va tomando la muestra y la va sumergiendo el capilar automáticamente en la muestra. Hasta eso se podría automatizar, y de hecho se automatiza eso. Yo creo que lo están haciendo a mano solamente por el video, ¿no? Para mostrarlo. Para mostrarlo, porque ellos tienen autosamplers, y lo tienen a la izquierda, yo me digo, entonces ellos ni siquiera necesitan hacer esto. ¿Ok? ¿Te fijas la diferencia? A diferencia del color de la muestra, acá que es amarilla, ¿no es cierto? Versus color del estándar es que es transparente. Ese es lo que yo he tratado, por ejemplo, el estándar que está a la izquierda, ¿no es cierto? Voy a marcarlo acá. Este es un estándar, este de acá es un estándar, y esta es una muestra. El color es diferente. No quiere decir que la composición de la matriz de la solución es diferente. Ya fíjate, mira el color de la llama que emite cuando sumerge la muestra. Es un amarillo intenso. El color de la llama cuando sumergía el estándar era mucho más azulado. Entonces, ahí tienes tú el efecto de la matriz sobre la llama. Entonces, eso te podría generar problemas de diferencias defensivas. Bien, volvamos entonces a la... Entonces la lámpara lo que hace un poco es esto que aparece aquí esquemáticamente en la figura. Entonces, en el momento que la lámpara se prende, pasa el proceso que está aquí. ¿Cuál es el proceso que está acá? Emite radiación. Esta radiación de líneas, ¿no es esto? Las líneas propias del metal. Son líneas de emisión. No son bandas. No es como las lámparas de acción molecular que éste eran los perfiles de emisión. Estas son líneas de emisión. Esas líneas, ¿no es cierto? El mismo átomo de analito que está en la llama que tiene que ser igual al átomo metálico que está en la lámpara, va a absorber esa luz, ¿no es cierto? Dependiendo de la concentración de metal que haya. Este es el principio. Entonces, como la lámpara emite líneas y los analitos emiten líneas, absorben líneas, no hay ningún sistema selector de longitud de onda entre la fuente de emisión y la llama. No hay ningún. Les recuerdo que el sistema molecular había uno. Aquí estaba el sistema monocromador, lo que se llama la red de difracción. Estaba acá, ¿ya? Aquí estaba la red de difracción. Y aquí la luz llegaba aquí y se dispersaba, para llegar a la fuente, a la cubeta, ¿ok? No es el caso de efectoscopia, ¿ok? Tiene un montaje un poco diferente. Continuamos con el análisis instrumental, entonces, de esta parte. Y explicamos, entonces, lo que es la naturaleza de la fuente de emisión. ¿Ok? Continuamos, entonces, con el paso instrumental. La tabla periódica, entonces, nos permite a nosotros, teniendo la lámpara adecuada, hacer un barrido de gran parte de los elementos de la tabla periódica mediante esta técnica. Y a nivel de partes por millón, la mayoría de ellas, ¿ok? Nosotros ya vimos en la clase pasada que era el proceso de atomización. O sea, tenemos la longitud de onda elegida, ¿no es cierto? Uno debiera entender lo que pasa en la llama. En las clases pasadas explicamos lo que pasa en la llama, ¿no es cierto? Rápidamente, lo que pasa es un proceso de nebulización. Es decir, la solución líquida se transforma en extract. Y dentro de la llama, ¿no es cierto? El extract de atomización. ¿Ok? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? No, no. Lo que pasa es que ese nebulizador que vi ahí se parece mucho al de ICP o es... O sea, se parece, no es exactamente el mismo, pero el principio físico sí es exactamente el mismo. Es decir, una mezcla de líquido con gas y un sistema que las gotas de spray que se generan seleccionan solamente las más finas. Desde el punto de vista del principio es exactamente el mismo. Tecnológicamente no es el mismo. Los nebulizadores de ICP son una tecnología un poquito más sofisticada respecto de la estructura física del nebulizador. Los nebulizadores de la solución atómica son muy, muy simples porque requieren flujos menores. La solución atómica requiere flujo menor de líquido que el ICP. Pero una cosa meramente tecnológica. Entonces hay un nebulizador, hay una atomización en la llama, ¿no es cierto? Y nosotros ya vimos cuál era el proceso de atomización. Que involucraba que, en última instancia, voy a ponerla acá bien someramente, ¿no es cierto? Que lo que estoy aspirando acá, estaría acá, ¿no es cierto? Lo que estoy aspirando acá, que es una solución que tiene mi analito acuoso disuelto, ¿no es cierto? Bueno, aquí es el proceso disuelto. En última instancia va a transformarse en gotitas de líquido y en la llama se va a transformar en mi átomo gaseoso atómico. Esto es un poco en la ida. Y ahí ocurren procesos de secado del solvente, fusión de la sal sólida, ruptura de enlaces de la sal sólida para generar el metal líquido. Es un poco lo que va pasando en el proceso que ya expliqué. Ahora, superado el tema de la llama, ¿no es cierto? Hay que entender sí que la llama, como es una fuente de energía, la llama también emite luz. O sea, hay dos fuentes de luz literalmente en espectroscopia atómica. Esta es la fuente de luz de la lámpara, que es la que explicamos en principio. Y esta es la fuente de luz de la llama. La llama sí tiene un espectro bastante complejo. Porque en la llama hay tanto átomos de analito como átomos de otra naturaleza, e incluso moléculas, que están emitiendo luz. Dado que la llama aporta alta temperatura, es una fuente de energía. Y como es una fuente de energía, las sustancias químicas que hay ahí van a emitir luz. Lo que más hay, obviamente, en una llama, ¿no es cierto?, son átomos de carbono. Entonces, los átomos de carbono que hay en la llama, que son muchísimos, ¿no es cierto?, cada uno de esos átomos emite radiación. Parte de esos átomos está formando unas pocas moléculas que resisten. Por ejemplo, algunas tienen el glase carbón de hidrófeno, que todavía está resistiendo algo la temperatura en la llama. También hay moléculas OH, o radicales hidrófilos en la llama, que emiten luz. Entonces, el espectro de la llama es bien complicado. ¿Ok? Entonces, y de todo este espectro, ¿no es cierto?, a mí me interesa una zona muy estrecha, que es la zona donde mi analito absorbe o emite, que sería una línea dentro de este espectro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que necesitamos es que llegue al detector solamente los botones que a mí me interesan. ¿Cuáles son los botones que a mí me interesan? En la espectroscopía de la persona atómica, a mí me interesa que los botones que lleguen al detector son exclusivamente los que provienen de la lámpara de cátodo hueco, la longitud de onda de mi elemento. No me interesa que lleguen los botones de la llama. Entonces, no me explico. Entonces, los montajes de espectroscopía atómica, ¿no es cierto?, involucran los siguientes. Dado que sabemos que la llama emite luz, ¿no es cierto?, hay que entender que necesitamos un selector de longitud de onda. Pero ese selector de longitud de onda, ¿qué rol cumple? Cumple separar la radiación que viene de la llama versus la radiación que viene de la lámpara, ¿no es cierto?, mediante el proceso de dispersión. O sea, el proceso de dispersión que vimos en la espectroscopía molecular es exactamente el mismo proceso de dispersión que se utiliza en la espectroscopía atómica. Es decir, existe un sistema de longitud de onda, que es una red de distracción, ¿no es cierto?, que funciona bajo el principio de dispersión por distracción, es decir, en donde la luz incide sobre una superficie surcada, ¿no es cierto?, que tiene que venir surcos. Mediante el proceso de dispersión por distracción, va a las propiedades ondulatorias de la luz, ¿no es cierto?, los ángulos en los cuales van a reforzarse las longitudes de onda, va a depender del valor de esas longitudes de onda. En un ángulo se van a disfrutar las longitudes de onda propias del azul, el verde, el rojo, el amarillo, o algunas longitudes UV. Y lo que hace el sistema, ¿no es cierto?, en una distancia, es elegir una zona del espectro. Entonces, los equipos de dispersión atómica deben utilizar un selector de la institución de onda, ¿no es cierto?, pero ¿en qué posición? En esta posición. Esta figura me encuentro bastante buena. Fíjense, aquí está... De hecho, alguno de ustedes me hizo una pregunta antes de llegar a esto, y tuve que adelantar un poco esta figura. Aquí la vuelvo a retomar. Pues aquí está la lámpara de Cato Hueco, con su definición en inglés, que emite la longitud de onda del metal. Acá va a estar la llama, que va a emitir un montón de longitudes de onda, ¿no es cierto?, lambda 1, lambda 2, muchas longitudes de onda. Y lo que yo necesito es que toda esta radiación, que es bien caótica, que proviene de la llama, dentro de la cual la luz que proviene de la lámpara es transmitida a través de esta llama y emerge por acá, ¿no es cierto? La idea es que no lleguen estas otras longitudes de onda interferentes, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Dispersa la luz, ¿no es cierto?, y todas las otras radiaciones que provienen mayormente de la llama, todas estas que están acá y todas estas que están acá, no llegan al detector porque son dispersadas, ¿no es cierto?, y se pone el ángulo preciso para que la rendija de salida solamente reciba la luz de la lámpara de 4 huecos. ¿Y con esto qué es lo que hago? Yo registro solamente lo que es I0 e I de la longitud de onda del metal. Y ese I0 y ese I provienen solamente de acá. O sea, I0 es la potencia incidente de la lámpara y es la potencia transmitida de la lámpara que tiene menor intensidad debido a la absorción atómica que ocurre en la llama. Es un poco el principio que está detrás. Por eso un monocromador va después de la llama. Si fuera antes la llama, al detector llegaría mucha radiación de distintos tipos. No podríamos registrar la ley de la industria. ¿Dudas? ¿Consultas? No, ninguna. Ninguna. O sea, me cambia un poco el paradigma. Yo pensaba que funcionaba de otra manera. O sea, mira, la tecnología ha cambiado un poco, ¿ya? Pero la nueva tecnología que ha salido no ha abarcado mucho mercado. Y de hecho, la nueva tecnología que existe, que yo la he visto en algunos congresos. La mayoría de la gente en Chile la desconoce. Por ejemplo, lo que ha cambiado últimamente es que... Lo voy así como a explicar bien rápido, porque podría ser una tecnología... A lo mejor, tú cuando egreses, sí va a estar disponible, porque esto anda con el tiempo bien. Lo que han cambiado en la absorción atómica son dos cosas. Una es que hay instrumentos nuevos que están ocupando una lámpara. Pero esa lámpara no es una lámpara de fuente discreta, sino que es una lámpara... Como la que te acabo de explicar. Es una lámpara de fuente continua. Están utilizando lámparas de xenón. Las lámparas de xenón emiten bandas. Bandas, ¿ya? Y emiten líneas. Ahora, quizás tú me dirás, bueno... ¿Cuál es la gracia que emitan bandas? Si el hecho de que emita líneas la lámpara tradicional es bueno. Claro, es bueno en el sentido que tú no necesitas un selector de la longitud de onda antes de la llama. Pero, ¿qué es lo que tienen de mano las lámparas de líneas? Y como acabamos de discutir, si tú quieres determinar 20 elementos necesitarías 20 lámparas. Y hay que hacerle además una a la vez. Que tú prendes la lámpara, trazas la curva, pasas la mano. Prendes la otra lámpara, vuelves a pasar otra curva y vuelves a pasar la misma mano. Entonces, es una curva a la vez un elemento a la vez. ¿Qué es lo que dijiste? Es lento, es muy lento. Si tú tienes en tu necesidad analítica la determinación de 8 elementos para 20 muestras, supongamos. Tú tendrías que trazar 8 curvas y pasar las 20 muestras 8 veces. Eso se me explica. Porque tú tendrías que ir, prendo la lámpara de cobre. Paso la curva de cobre y paso las 20 muestras para determinar la absorbancia de cobre. Después te dices, ah, pero también tengo que determinar arsénico. Entonces, prendes la lámpara y trazas la curva de arsénico. Vuelves a pasar las mismas 20 muestras para registrar la absorbancia de arsénico. Y así sucesivamente tienes que hacerlo elemento por elemento. Entonces, tu medición analítica se hace bastante lenta cuando tus elementos son muchos. Entonces, ¿qué es lo que idearon hoy en día tecnológicamente? Hicieron una fuente continua para espectroscopía atómica. Que tiene la ventaja que, dado que es una fuente continua, tú podrías elegir la longitud onda que tú quieras con una sola lámpara. Y si tú dices, mire, ¿sabes qué? Quiero determinar cobre. Bueno, la lámpara de senón emite los fotones del cobre y muchos otros. Por ejemplo, voy a poner acá. Ya, no sé. Verde. Estos son los fotones del cobre. ¿Ok? Y tú dices, pero también quiero determinar potasio. Bueno, aquí están los fotones del potasio. La lámpara de senón emite un barrido. ¿Pero cuál es la ventaja que tiene una lámpara de fuente continua? Es que entre la lámpara y la llama, tú necesitarías, sí, un monocromador. O sea, aquí tendría que existir, en esta zona, acá, tendría que existir un monocromador. Entonces, este monocromador, que el equipo de espectroscopía atómica está acá, tiene que repetirse otro acá. Tendrías que tener dos monocromadores. Y tienes que tener un monocromador muy, muy bueno, porque necesitas una línea de emisión muy estrecha. Bueno, los monocromadores han mejorado mucho en tecnología. Y hoy en día han desarrollado lo que se llaman los equipos de fuente atómica de fuente continua. Cuando se utiliza la lámpara de senón, dos monocromadores. Son más caros en el equipo. La lámpara de senón también es bastante cara. Pero tú, con una lámpara, puedes hacer un barrido en una llama. Y resistes la absorbancia de varios elementos en un barrido. Así como uno hace un barrido en la función molecular. Para utilizar un espectro de la función molecular. Tú puedes hacer un barrido de espectroscopía atómica en una llama. O sea, con una lámpara de senón, tú resistes la absorbancia de varios elementos. Eso en el papel. ¿Ya? La tecnología está patentada todavía. Entonces, hay una sola marca que vende este equipo. Y es analítica llena, llena de la zona de tres semanas. Y el equipo vale casi, vale más del doble que el equipo normal de expresión atómica. Y la lámpara de senón vale casi tres millones de pesos la última vez que pregunto. ¡Ay, cara! Con respecto a una lámpara de carto hueco que te sale doscientos mil. Como que el ahorro no es mucho. Este sería un esquema un poquito más sofisticado, ¿no es esto? De lo que es un equipo de espectroscopía atómica ya con todos los implementos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que identificamos en ellos? Bueno, si identificamos lo que estábamos hablando, la lámpara de carto hueco. Acá. Aquí estaría la llama. Aquí no sé por qué la dibujan como un cubo. Pero aquí pongamos ahí un dibujo un poquito más decente. Aquí estaría la llama. ¿Cierto? Acá estaría el monocromador que viene posterior a la llama. Y aquí estaría el detector que es que transforma los botones en electricidad para resistir una cinta. Ahí están los tres componentes. Lo interesante de este montaje es que explica un aspecto técnico que es súper detallista. Pero es bueno que se les lo presente, ¿no es cierto? Hay que recordar que la radiación que nos interesa es esta, la que viene de acá. Es un I0 a una longitud de onda del metal. Y que después sigue su trayectoria acá como I a la misma longitud de onda del metal. Tanto el 0 como I es lo que proviene de la lámpara. Ojo, muy importante. Ahora, el monocromador se encarga de separar todas las longitudes de onda que no son propias del metal para que lleguen al detector. Pero hay que recordar, y esto es un detallito y si no lo entiendes, por favor me lo dices. Hay que recordar que no solamente la lámpara emite fotones de la longitud de onda de tu analito. A tu llama, acá, ¿no es cierto?, llega analito, M. ¿Ok? Que viene desde tu muestra problema. Cuando llega la llama, tonalito, ¿no es cierto?, hay que recordar que una fracción muy pequeña de tonalito alcanza el estado excitado, o sea, pasa de M0 a M. Pero ese M0 a M pasa por la temperatura de la llama. ¿Estamos? Entonces, hay dos fuentes de luz que emiten la longitud de onda de tu analito. La lámpara, por un lado, y la fracción de tu analito que se excita en la llama. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que hace este instrumento? Dado que esta, esta intensidad de emisión que la ejerce el propio analito en la llama, va a generar una interferencia en la ley de Lambert Bill, tiene este sistema, hay un sistema de chopper, le llaman alguno, un cortador, que es que este cortador gira, ¿no es cierto?, de forma que hay una pequeña fracción de tiempo donde la lámpara incide sobre este espejo. Y, por lo tanto, la luz de la lámpara se corta, acá, estos segmentos discontinuos donde la luz de la lámpara se corta porque es reflejada. ¿Ok? Y esta luz de la lámpara, ¿no es cierto?, salta por reflexión la llama, ¿no es cierto?, y llega al detector. Por lo tanto, hay una pequeña fracción de tiempo donde lo que le llega al detector es la intensidad de emisión de la lámpara pura sin pasar por la llama. En esta parte, dentro del cortador, hay una zona que tiene un edificio, ¿no es cierto?, en donde la luz de la lámpara continúa su trayectoria porque pasa por este edificio, pasa por la llama, y lo que registra aquí, por lo tanto, es I, solamente I, la intensidad de caída. Y esa es la que llega al detector. Entonces, mediante este cortador, lo que conseguimos es I versus I. ¿Ok? Ahora, también lo que se busca, ¿no es cierto?, es que en una pequeña fracción de tiempo, en un segundo espejo semiplateado, ¿no es cierto?, en una pequeña fracción de tiempo lo que hace este espejo bloquea esto, ¿no es cierto?, bloquea esto, de forma que hay una pequeña fracción de tiempo en donde nunca le llega la luz de la llama al detector. Nunca le llega el detector, porque aquí hay un espejo que en una pequeña fracción de tiempo lo corta. Entonces, ¿qué es lo que hace en esa pequeña fracción de tiempo?, descuenta lo que emite el analito metálico en la llama. Esa pequeña intensidad de luz que emite el analito producto de la situación en la llama, la descuenta. Ya, entonces hay una forma aritmética y óptica para descontar esto. ¿Ok? Es una cosa menor, pero que podría alterar la ley de Lambert-Dieu. O sea, tiene un sistema óptico para considerar estos detalles que podrían afectar la linealidad. Esa es una cuestión que no hay en el mundo. ¿Veis? Porque, insisto, lo que emite el analito en la llama tiene exactamente la misma longitud de onda que lo que emite la lámpara de Cato Hueco. Por lo tanto, no hay forma óptica de diferenciarlo. Lo que hay que hacer es diferenciarlo mediante espejos cortadores, literalmente. Bueno, y para terminar este análisis instrumental, nos queda solamente la última parte. Y en la última parte ya no hemos referido un poco a esta, pero en la espectroscopía atómica no se sabe más recordarlo. Que es la detección. ¿Veis? La detección en la espectroscopía atómica no tiene ninguna diferencia sustantiva, ¿no es cierto? Sí tecnológica hay alguna diferencia, pero no tiene ninguna diferencia sustantiva respecto al principio físico que se utiliza en espectroscopía molecular. Es decir, los sistemas de detectores de espectroscopía atómica se basan mayormente en el efecto fotoeléctrico, ¿no es cierto? Y el principio es que hablamos las otras clases hace tiempo, ¿no es cierto? Que es donde la luz, que sería acá, la luz con propiedades de onda, ¿no es cierto? Se dirige ópticamente, ¿no es cierto?, a un tubo fotomultiplicador, que lo que hace, ¿no es cierto?, es que cuando llega esta luz sobre una superficie metálica que tiene además una diferencia de potencial aplicada, ¿no es cierto?, mediante el efecto fotoeléctrico, esta luz está absorbida por los constituyentes de la placa metálica y por cada fotón que ya está absorbido conduce electrones, ¿no es cierto?, y esos electrones se multiplican mediante dinodos, que lo que van haciendo es que por cada electrón inyectado se inyectan dos, cuatro, seis, se va haciendo una cascada electrónica, de forma que por cada fotón que llega se genera una elevada corriente, y esa corriente es la que se traduce electrónicamente en una absorbación, ¿ya? Es literalmente transformar luz en corriente mediante el efecto fotoeléctrico, no hay ninguna diferencia sustantiva en la absorción molecular o en la absorción atómica respecto al principio que rige a los detectores, no hay ninguna, ¿ya? Si los detectores, en términos de su tecnología, estos los explotan de forma diferente, pero es el mismo principio explotado tecnológicamente de forma diferente, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día, la tecnología que está de moda, a pesar que no se utiliza mucho en efectososcopía atómica, se utiliza más emisión atómica, más emisión atómica, lo que está de moda son explotar el efecto fotoeléctrico, pero mediante los detectores de acoplamiento de carga, ¿no es cierto?, que son los mismos detectores que tienen las cámaras fotográficas, ya son pequeños píxeles de silicio, en donde cada píxel de silicio explota el efecto fotoeléctrico, y por lo tanto, un píxel va a determinar una longitud de onda, y otro píxel va a determinar una longitud de onda 2, y así se decían. Y hoy en día se utiliza este principio, ¿ya? El principio del acoplamiento de carga propio de las cámaras fotográficas. Vamos a ver más adelante un poco más de detalle en emisión atómica, y esto es muy importante. La absorción atómica no es muy relevante porque, dado que la absorción atómica, la tradicional, yo registro una absorbancia a la vez, no varias absorbancias a varios circuitos de onda a la vez, sino que solamente una a la vez, yo necesito un solo detector, ¿ok? Sí, me dejó solo. En todo caso ya es la hora. No ya es la hora, pero estoy primero solamente con esto, que era la frase señal que estaba a punto de decir, que era que, dado que la absorción atómica registra una absorbancia a la vez, yo necesito solamente un detector a la vez, y eso se cumple con un tubo fotomultiplicado. La emisión atómica, como la vamos a ver más adelante, esa sí es capaz de registrar varias longitudes de onda de emisión de forma simultánea. Por lo tanto, la emisión atómica se presta para detectores múltiples, que serían los acoplamientos de carga, que de ahí viene la palabra megapíxeles, o sea, cada píxel es un detector. Y, por lo tanto, tener varios detectores permite el registro simultáneo de varias longitudes de onda. Eso sí se puede hacer en emisión. Los átomos absorben uno a la vez, pero emiten todos a la vez. Esa es la gran diferencia. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos la emisión atómica. Ahí estamos en la hora. Así que, con eso terminamos el análisis. Justo en la análisis instrumental terminamos de preguntarlo. En la próxima sesión vamos a empezar a ver algunas modalidades de espectroscopía atómica un poco diferentes, que son las modalidades no de llamas, sino que de generación de hidrudo y de onda de grafito. Y de ahí vamos a pasar a la emisión atómica. Buena, profe. Está muy bien. Nos vemos mañana. Mañana. Cuídese. Chao. Igual.